Las condiciones del tiempo para este fin de semana, bueno, se van a presentar en general bastante buenas. No se espera ningún fenómeno importante asociado a las condiciones del tiempo para este fin de semana. Vamos a tener la presencia del viento, que por ahí estos últimos días no había estado tan presente. Lo vamos a tener principalmente el día de mañana sábado. Esto va a provocar en general, bueno, un descenso, principalmente se va a notar en la sensación térmica, sino tanto en las temperaturas reales, que es muy probable que sobre todo las mínimas estén sobre cero. Es decir, entonces tendríamos la jornada de hoy viernes con nubosidad variable, viento del sector oeste, intensidad es moderada o regular durante la tarde, una máxima cercana a los 8 grados. Para mañana sábado también vamos a tener abundante nubosidad. El viento rotaría el sector sudoeste, por lo tanto se va a tornar toda la zona costera de nuestra provincia como inestable, y probablemente puede llegar a haber alguna precipitación, algún chaparroncito de lluvia, que incluso en zona sur de cordillera puede ser agua-nieve, pero muy aislado. Y esto sería para el día de mañana sábado, donde tendríamos una temperatura mínima de un grado, entre cero y un grado, y una máxima cercana a los 6 y 7 grados, muy similar al día de hoy. Y siempre acompañada de viento intenso, sobre todo durante la tarde del sector sudoeste, provocando muy baja sensación térmica. Y el día domingo vamos a tener un marcado descenso de temperatura prácticamente para toda la provincia, pero con disminución en la intensidad del viento. El día domingo se espera que comencemos también con una mínima muy cercana a cero, y la máxima hacia la tarde llegaría solo a 5 grados. Para el día lunes ya tendríamos una helada importante para comenzar la próxima semana. Haciendo un resumen entonces, viernes, nubosidad variable, con algo de viento durante la tarde, el sector oeste, una máxima de 8 grados. Sábado, nubosidad variable, algo inestable durante la tarde. Ventoso, el sector sudoeste, baja sensación térmica, máxima 7 grados. Domingo, frío, con nubosidad algo variable, menos intensidad de viento, una máxima solo de 5 grados.